A mí me tocó, desgraciadamente, estar en la lucha en Tijuana cuando pasó lo del hijo del perro guayo. Muchos se critican, a lo mejor dicen, no, es que estaba mejor el ser como que nomás arra de lona, eso de luchador aéreo, como que nomás no. Ah, no manches, antes las arenas se llenaban súper. Oye, me tocó luchar en el Toreo Cuatro Caminos que ya no existe. De hecho, ese nombre me lo dio un tío que también luchaba. Ya estamos de regreso después de un accidente, después de un accidente que mucha gente supo que tuve el año antepasado, el año pasado fue como un regreso del Aredo Kid y fue, pues otra vez, empezar casi casi como quien dice de cero. Antes que nada, muchísimas gracias por acompañarnos, por honrarnos con tu presencia el día de hoy para platicar un ratito aquí con la gente, que nos cuentes un poco de tu historia, más de lo que la gente ya sabe, platicar un rato aquí contigo e interactuar un rato aquí con toda la banda que se está dejando conectar el día de hoy. Ok, ok, no, pues muchas gracias a ti por la invitación y este, no, pues este, ya, ya estamos de regreso después de un accidente, después de un accidente que mucha gente supo que tuve el año antepasado, el año pasado fue como un regreso del Aredo Kid, de, en, regresé en marzo, se me metió más o menos alrededor de como casi seis meses fuera de la lucha libre y fue, pues otra vez, empezar casi casi como quien dice de cero, porque realmente estaba en uno de mis mejores momentos, tanto luchísticamente como físicamente también. Sí, exacto, ese es un punto muy importante que vamos a tocar más adelante, a lo mejor ya lo has platicado muchas veces en muchos lugares, pero me gustaría platicarlo más adelante contigo, antes de ya no meternos de lleno a la entrevista, este, no porque estés aquí, pero siempre había sido un luchador desde hace ya varios años que había intentado buscar para una entrevista y fíjate, hasta el día de hoy se nos pudo dar, y pues, ¿qué te parece si ya le empezamos a dar duro con todo esto? Sí, claro que sí, estamos listos. Oye, pues, antes que nada, pues, tienes una carrera de ya bastantes años dentro de este mundo luchístico, tienes bastante lona recorrida, estrella tanto en México como en Estados Unidos, el nombre del Aredo Kid lo conocen en muchos lados, pero no todo empezó con el nombre del Aredo Kid, todo empieza con el personaje de Exterminador, si no me equivoco. Así es, así es, empezamos acá en Guanajuato, Tamaulipas, a luchar como Exterminador, fue mi primer nombre. De hecho, ese nombre me lo dio un tío que también luchaba, él luchaba como el hechicero, y él hacía equipos, y entonces él me regaló una máscara, y él me regaló mi primer equipo, como quien dice, y con ese equipo yo, pues, debuté. Realmente el nombre del personaje era ese Exterminador, pero entonces ya lo tenía como que otra opción de, oye, no, pues, me quiero poner otro nombre, sino que me dijo, ah, era, te voy a regalar máscara, esta máscara, este equipo, ¿qué hice? Y su nombre es Exterminador. ¿Te gusta, no? Pues sí, pues, ya me lo empecé así. Oye, pero, ¿dentro de tu familia ya había más gente de la lucha libre o solamente tu tío? No, no, solamente mi tío. Mi papá, después de descanse, él era ingeniero industrial, mamá, mamá de hogar, y este, y siempre crecimos también cerca de mi tío, porque él, él tiene su trabajo normal y todo, simplemente, y la lucha lo hacía como un extra, no era como luchador profesional que se dedicara 100% a eso, era nomás que luchaba más en Nuevo Laredo nomás, pero este, cuando cada vez que iba a luchar, pues mi papá nos llevaba a ver, hermano, mi papá. Oye, pero esa plaza de Nuevo Laredo, un lugar donde hay mucha lucha libre, donde hay mucha competencia luchística, de por sí, en todos lados hay mucha competencia, ¿no? Pero Nuevo Laredo es una zona donde se da mucho luchador bueno. Sí, pues es una plaza muy fuerte que a lo largo de los años siempre se ha mantenido y es rara, es una plaza rara, yo diría, porque normalmente las plazas para nosotros luchadores casi siempre fuertes es viernes, sábado y domingo, que son los fines de semana, cuando la gente descanse y la gente puede ir a disfrutar del evento de lucha libre. Y en Nuevo Laredo son todos los lunes, o sea, es inicio de la semana, lunes de lucha libre. Entonces la gente ya se acostumbró a años a ir todos los lunes a la lucha libre. Fíjate, ese dato no me lo sabía. Ese dato está muy interesante, los lunes es de lucha libre allá en Nuevo Laredo. Pero bueno, cambiando un poco el tema de Exterminador, este personaje del cual ya platicamos un poco, se da Laredo Kid, llegas a la empresa, a AAA, empiezas a formarte de un nombre, pero realmente con todo este tema de la gira Retro Orígenes, para mí eres una parte importante que fue parte de los años 2000 para AAA con el tema de la Real Fuerza Aérea y de las facciones en las que estuviste. Así es, sí, realmente, cuando empecé a ver otra vez los proyectos que traen en AAA y que están tomando fuerza con esto, con lo de lucha retro, creo que a la gente le ha gustado bastante. Y es algo que yo creo a muchos fanáticos les gusta y les hubiera gustado a lo mejor que el año pasado o el antepasado hubieran empezado con esto retro y la gente ya estaba como un poco insistente. Y a lo mejor acaban de pensar, este año lo hicieron y creo que empezaron pues bien, o sea, con el pie derecho, porque en las giras que yo he ido de Estados Unidos hay muchos paisanos que me decían, no, yo cuando viví en México miraba la Real Fuerza Aérea y luchadores estrellas, como lo es Fénix, como lo es El Hijo del Viquingo, son luchadores que se me acercaban y me decían, no, yo te miraba cuando luchabas en la Real Fuerza Aérea. Y yo, wow, o sea, esos luchadores que ya son súper estrellas, me miraban cuando yo empezaba como luchador apenas en AAA como la Real Fuerza Aérea. Después de hacer mi facción con los jinetes del aire también, que era Hijo del Viquingo y Místesis, que también ganamos el campeonato de tercias después, fue como que otra parte del área de aquí, entonces estoy como que en lo retro y en lo actualizado, el tener la facción de la Real Fuerza Aérea y tener la facción de los jinetes del aire. Sí, exacto, está más o menos ahí como combinado. Oye, pero por ejemplo, ahora siguiendo con un poco más del tema de lo retro, pero por así decirlo, ¿qué sientes al ver los videos del 2005 por ahí, 2007, cuando empezabas a sonar muy fuerte dentro de AAA? Verlos ahora, ¿qué es lo que sientes al ver todos esos videos con arenas llenas, como lo era AAA en ese entonces, en los 2000, es cosa que están replicando ahora también? Sí, pues me ha tocado la evolución, la evolución de la lucha libre, así como muchos luchadores platicaba, me iba a tocar platicar mucho también con luchadores de muchos años que le decíamos la época de oro en el mundo de la lucha libre, como lo es el Mocho Cota, que en paz descanse, los Headhunters, Sangre Chicana, todos esos luchadores me tocaron a mí en el tiempo que yo empecé, que empecé como la Redo Kid, pero ellos ya iban como también de salida, no era como que su momento, ellos me platicaban que en la época de oro de la lucha libre, y cuando se llenaban las arenas, y que a lo mejor no había tantas redes sociales ni televisión, se ponían unos llenos totales a reventar y luchabas todos los días, y sí, a mí me tocó ese entonces, del 2005, 2006, 2007, me tocaba luchar de lunes a domingo, el domingo tres veces el mismo domingo, entonces era de luchar todos los días, era increíble la inmensidad de que tenía AAA para tener tantas plazas y tener tantos llenos, y pues sí, sí, me da un poco de nostalgia, el ver de, ah, no manches, antes las arenas se llenaban súper, oye, me tocó luchar en el Toreo Cuatro Caminos que ya no existe, entonces, todos esos lugares, sí, estaba súper padre el viajar, el ir, el conocer, ahorita también sigue siendo muy bien, o sea, se ha actualizado mucho la lucha libre ahorita con las redes sociales, igual a lo mejor ya no has visto las arenas así totalmente llenas de lunes a domingo, si se ha perdido un poco eso, yo creo que también es, pues porque ha evolucionado la lucha libre, porque ha evolucionado a través de los teléfonos, ya puedes ver cualquier evento o puedes conocer a cualquier luchador también. Ahorita dijiste una palabra y has dicho una palabra muy importante, evolución, mucha gente dice, oye, has visto los cambios de la lucha libre, creo que la lucha libre como tal no cambia, siempre va a ser lucha libre, pero lo que sí es que ha evolucionado, las etapas de la lucha libre poco a poco han cambiado a lo largo de los años, y en tu caso, yo puedo decir que, por ejemplo, todo lo que era la Real Fuerza Aérea, todos ellos, fue como, o sea, la lucha aérea ya llevaba varios exponentes importantes de la lucha aérea, pero ya adentrándonos en los años 2000, ustedes fueron de los luchadores que lo empezaron a implementar de una manera más, pues más normal que otros luchadores. Entonces, ¿cómo ves tú la evolución del tema aéreo en el mundo luchístico? Cada vez salen nuevas estrellas, y a lo mejor otros luchadores que no son estrellas, pero que implementan más el estilo aéreo. Sí, pues es, realmente ha evolucionado bastante en ese aspecto, entonces muchos se critican, a lo mejor dicen, no, es que estaba mejor el ser como que nomás arra de lona, eso de luchador aéreo como que nomás no, pero realmente, si te das cuenta, yo por siempre digo, soy luchador más completo, porque sabemos luchar arra de lona, pero a la gente, casi la mayoría, le llama mucho la atención lo que es aéreo, y estamos hablando de luchadores super estrellas, que han considerado como los mejores del mundo en el mundo de la lucha libre, como AJ Styles, es uno de los luchadores que yo admiro mucho, y él era un luchador aéreo también, porque hacía muchos lances, hacía muchos movimientos aéreos, también técnicos arra de lona ha hecho, y movimientos fuertes, pero sus principales bases eran también como que lo aéreo, otro luchador que yo admiro bastante es Hayabusa, que también que en paz descanse de Japón, también fue una super leyenda en el mundo de la lucha libre, y su estilo también era aéreo, hacía como el 450, hacía vuelos para afuera, entonces yo siempre me he inclinado con ellos, en ese aspecto de que son luchadores que yo admiro, que dije, wow, o sea, Hayabusa, una leyenda en el mundo de la lucha libre, qué es lo que él hacía, obviamente hacía lucha aérea, AJ Styles, acá ha sido campeón en las mejores empresas del mundo, y también que hacía lucha aérea, obviamente, pero también puedes caer como, hay muchos luchadores que lo han caído como que son gimnastas, y se mete al mundo de la lucha libre y tienen cierta habilidad, pero no se desarrolla igual, no se ha desarrollado bien, porque yo me he visto muchos luchadores que son muy ágiles, tienen demasiada habilidad y pueden hacer muchas cosas aéreas, pero les falta algo, que a lo mejor sería lo de arras de lona, entonces tienes, es como una balanza, en el mundo de la lucha libre es muy raro, porque puede ser de que eres súper aéreo, pero te falta algo más, eres súper arras de lona, pero te falta algo más, entonces sí está difícil es inclinarse por los lados, pero en cuanto a la lucha, pues, aérea sí ha evolucionado bastante, también estamos viendo a Will Spray, que también ha crecido bastante, también ha sido considerado de los mejores luchadores del mundo, y ahorita está pegando muy fuerte, hasta a veces hago campeones en las mejores empresas, y él también ha sido como que súper aéreo también, pero el ritmo que maneja, el estilo que maneja es ya meterle un poco más de creatividad a lo que es arra de lona, a cambiar los golpes y todo eso. Oye, pero también con, sabemos que la lucha libre es un mundo de, donde ocurren muchas lesiones, y al ser, a lo mejor a veces al implementar cosas más aéreas y todo ese tipo de situaciones, incrementan los riesgos como luchador, Sí, la verdad sí, se acerca más a tener riesgos, sí, de por sí es riesgoso, hemos visto, a mí me tocó, desgraciadamente, estar en la lucha en Tijuana, cuando pasó lo del hijo del perro guayo, yo estaba en esa lucha, yo luché en una lucha semifinal, y después de la lucha final, luchó el, y ver, ver estos accidentes, a pesar de que ellos no eran luchadores así, súper aéreos, sí manejaban los aéreos, también porque hacían sus lanzas hacia afuera y eso, también manejaban el estilo, pero no eran dedicados 100% a esto, y corrían este gran riesgo, también me pasó a ver, estuvimos en la gira en Londres, también con Silver King, y también era un luchador también, que era de peso completo, pesado se podría decir, y también practicaba como que sus mortales de la tercera, sus giros, sus tornillos, entonces también estaba un poco en la lucha aérea, y sí es muy riesgoso cuando ves este tipo de accidentes, que a veces, pues si te quedas impactado, y dices, oye, estoy corriendo un riesgo al manejar también este estilo, ¿no? Sí, totalmente, tienes toda la razón, ahorita nos decías un poco también de la gira en Inglaterra, la que fue con lo de Silver King, pero a lo que voy es, ha sido un luchador que afortunadamente, la lucha libre te ha dado la oportunidad de conocer más países, has luchado tanto en Puerto Rico como en Inglaterra, en Estados Unidos estás muy bien afianzado, ¿qué sientes al ver todos los países por los que has pasado, y que la gente ha conocido, y que ha sabido quién es Laredo Kid? Pues la verdad, siente bien padre, me siento muy contento, porque creo que a lo largo de los años, en mi carrera, pues me han ido conociendo un poco a poco, y ahorita con lo de las redes sociales es más, siento que yo cuando me salí, yo me salí de triple A un tiempo, duré más o menos alrededor de luchador, como luchador independiente cuatro años, en esos cuatro años como que fortalecí mucho, pues mis contactos internacionales, porque también en ese momento se empezó a crecer más en el mundo de las redes sociales, y entonces se empezó a expandir mi nombre a diferentes países, y cada vez, pues creo que eso también a mí me benefició bastante, el que haya crecido lo de las redes sociales, entonces me conocieron así en Puerto Rico, me fui a una gira en Londres, ya había ido a Japón con triple A, y la última vez fuimos a Bélgica, y llegar ahí y ver a un niño que traía un dibujo mío del Laredo Kid, o sea, fue como que súper impresionante, dices, hasta Bélgica, ver, o sea, a un niño que trae un dibujo del Laredo Kid, o sea, dices, ¿hasta dónde llega el mundo de la lucha libre? Más bien es eso, es gracias también a ver a través de las redes sociales, pero también es que le interesa a la gente, y le interesa la lucha libre, y eso se siente padre. Y que por ejemplo, muchos cuando empiezan en la lucha libre, a lo mejor no se imaginan el potencial que tienen, o hasta dónde podrían llegar, como es en tu caso, el poder pisar diferentes continentes ya, pero ahora viene una parte importante, lo comentabas, cuando se dio tu salida por parte de triple A, y te fuiste al lado independiente, ¿cómo fue esa adaptación? Porque al final del día, no es lo mismo trabajar en empresa, que ya estar en el independiente, y manejarte tú mismo. Sí, no, no, es algo totalmente complicado, y es algo que yo quería experimentar, que yo quería ver, porque yo, yo me hice en triple A, y realmente así se podría decir, porque estuve casi un año, nomás como luchando como exterminador, al año me dio el doctor Cantú, me dio talento, me mandó a hacer las pruebas de triple A, consiguieron de que las pruebas estaban cercas, y luego luego después me agarraron en triple A, y ya me hice el Aredo Kit, y empecé a luchar con triple A seguido, entonces yo me empecé a forjar en triple A, me empecé a ser luchador de ahí, desde sus inicios, desde mis inicios, me empecé a ser luchador de triple A, entonces no sabía yo que era el mundo independiente, cuando yo crezco, y me voy dando cuenta que hay muchos luchadores independientes, que después los traían a triple A, y los contrataban, como ellos se manejan, como le hacen para tener, porque nomás duré un año, yo como independiente se podría decir, porque nomás luchaba en Laredo, y no salía afuera, era nomás de luchar en Laredo, yo no era de que, ah no, pues me voy a ir, no sé, a Toluca, a Puebla, a Querétaro, con otros promotores que me hablaron, pero yo como, o sea, como le haces para contactarte con ellos, o como ellos se contactan, yo no sabía nada de eso, entonces yo quería vivir esa experiencia, de muchos luchadores, que me contaban, no, es que yo la hago así, yo la hago así, y yo wow, o sea, sí me llamaba mucho la atención, y también de, pues de medirte con otros luchadores, no nomás, siempre con los mismos, a mí me tocaban mucho las giras, te digo, yo luchaba de lunes a domingo, y luchaba con la secta de lunes a domingo, y decía, no manches, siempre lucho con ellos, a lo mejor me caminaban de repente a uno, y así como que, no manches, o sea, yo quería luchar y, y ver hasta dónde podía yo llegar, porque, pues siempre me ha gustado mucho lo de la técnica, de la lucha libre, y yo decía, yo puedo sacarle lucha a cualquiera, o sea, yo quiero conocer más, y luchar contra otra gente, entonces, y en triple arado, como, pues es que a la gente nos pide mucho, la, la, la refuerza era contra la secta, y después pedía mucho, la real fuerza era contra los saicos, y era de que todos los días, real fuerza contra los saicos, o mitad de semana contra la fuerza, contra la secta, y luego la mitad de semana contra los saicos, y así se iba, o sea, pues, uno quería como que, pues luchar en un mano a mano, o con alguien más, pero realmente como negocio, pues le servió mucho a la empresa, vendernos como la real fuerza aérea, en diferentes lados, y vendernos contra la secta, contra la gente que los pedía, los, los promotores que llevaban estos eventos, pero en el mundo independiente, pues no llevan eso, porque, triple A es, o te tienes que llevar todo el cartel triple A, o no te puedes llevar nomás salario de aquí, entonces cuando me hago independiente, si es como que ese cambio, de que, ay carajo, o sea, yo soy la real fuerza aérea, no soy los tres, soy yo solo, me quieres llevar a mí solo, y al promotor, no, pues sí, ya me empezaron a mover, entonces fui aprendiendo, fui aprendiendo el mundo independiente, sí me costó, la verdad sí me costó, pero el que me ayudó mucho, fue mi papá, mi papá le gustaba, pues mucho, era fanático de la lucha libre, y me se empezó a él, a ser como mi manager, y me empezó a contactar para muchas luchas, y un día me consiguió, una lucha para Puerto Rico, y ahí fue cuando empecé, como que abrí malos ojos, en todo el mundo independiente, pero, algo que yo considero importante, que cuando uno se pasa al independiente, al final, es como un buen golpe de realidad, no, porque a veces cuando uno está en una empresa, dice, a lo mejor si me salgo de la empresa, ya no me van a jalar para fechas, para funciones, pero cuando uno tiene el talento, y tiene esa chispa que se necesita, para destacar en la lucha libre, llega el buen golpe de realidad, donde te das cuenta, que empiezan a llegar fechas por aquí, por ahí, y empiezas a conocer, más mundo, del que a lo mejor pensabas, que era el único que había, sí, pero es un riesgo, es un riesgo totalmente, que muchos no quisieran, pues arriesgarse a tomar, porque dicen, bueno, estoy aquí en AAA, estoy muy bien, por ejemplo, en AAA, es, de que, el lunes, toca ir a la oficina, a la oficina de AAA, bueno, antes era así, ahorita ya ha evolucionado mucho, pero antes era como que, vas a la oficina de AAA, cuando yo vivía en la Ciudad de México, iba a la oficina, los lunes, a las 9 de la mañana, y tú miras en la pared, una lista, donde decía, lunes, Toluca, a las, no sé, 6 de la tarde te vas, y ahí tenía el horario, y el autobús sale de tal lugar, y los martes, vas a Querétaro, miércoles, vas a San Luis, jueves, vas a Tijuana, viernes, y así, tú miras tu lista, y la notabas, a dónde voy, a qué hora salgo, y ya, me iba a mi casa, a entrenar, lo que tenías que hacer, y ya no te preocupaba de, pues, estar en independiente, es, tú mismo, ser el agente, que, la gente que hace el trabajo, ese de AAA, de buscarte tu trabajo para ti, tú lo tienes que hacer todo, tú eres tu propio secretario, tú eres el que tiene que contestar llamadas, tú eres el mismo que tienes que hablar, el mismo que tienes que buscar, tus vuelos, el saber, oye, sabes que si voy de aquí, mañana voy a Tijuana, entonces, y Tijuana al siguiente día voy a Mexicali, cómo le hago, o sea, entonces me tengo que ir a un autobús, o en carro, rento un carro de Tijuana a Mexicali, y luego me regreso a Mexicali, o de Mexicali vuelo para Monterrey, porque el día siguiente voy a Monterrey, o sea, todo eso, o sea, si es mucho trabajo, realmente es mucho trabajo, que hace una persona que está especificada, a los viajes en AAA, otro está especificado a buscar por motores, y cada quien tiene su momento, es una empresa súper grande de AAA, que te consigue, ellos te consiguen a ti el trabajo, ¿me entiendes? Entonces ya hacerlo tú mismo, sí, sí cuesta bastante, y muchos dicen, no, pues yo creo que yo no podría, para empezar a hacer eso no podría, y luego aparte, no creen en ellos mismos, de que no, pues el promotor no creo que, pues que me agarre, o que yo soy de aquí AAA, ya no me pueden anunciar como AAA, y es el miedo también, yo creo más que nada, de muchos luchadores, pero pues son altibajos, en el mundo de la lucha libre es así, hay muchos, yo creo que, un luchador que miraba bastante es a Dr. Wagner, que él ha estado independiente, ha estado en el consejo, ha estado en AAA, y siempre ha sabido mantenerse, son luchadores que, para mí, se ha sabido mantener muchos años. Dijiste otra vez una palabra, muy interesante, importante, los altibajos en la lucha libre, si bien, volverse una estrella, y conocido en cualquier cosa, no sé, en algún deporte, en lo que sea, es muy complicado, pero la lucha libre, es un lugar donde, te puedes dar a conocer, de cierta manera, de un, relativamente, no fácil, pero es fácil, que la gente empiece a conocer, un poco tu nombre, más en la actualidad, pero el tema de, de mantenerse arriba, es lo más complicado, y además, un punto muy importante, es que, el no perder el piso, por ejemplo, hay mucha gente, que en la lucha libre, o en otros lados, pierde muy rápido el piso, en tu caso, ¿cómo ha sido ese tema, de mantenerse, de saber, cuando sí, cuando no, en la lucha libre? Pues realmente, si se ha costado, fíjate que yo, en un tiempo, yo siempre la he contado, en nuestras entrevistas, de que hubo, si a lo mejor, cuando estaba más chico, en un momento, donde, te sientes como que, intocable, por ejemplo, cuando estaba en triple A, más o menos, como alrededor del 2000, del 2007, y había viajado a Japón, había hecho unas geras, en Estados Unidos, y, yo me sentí así, como que, empezaba a despegar, los pies del piso, y que no, pues yo soy, yo viajo, estoy joven, puedo ser yo, quien yo quiera, y nadie me tiene, por qué decir nada, y, si quieren, y si me entiendes, entra un momento, en tu cabeza, de como empiezas, a despegar los pies del piso, y a irte, pero, por ejemplo, a mí me pasa el accidente, que me quebró la pierna, en el torero de cuatro caminos, y es cuando ahí, te das cuenta, de donde te va el bajón, y empiezas a valorar todo, empiezas a valorar, tanto los fanáticos, empiezas a valorar, a todo a tu alrededor, a los promotores, a la gente, a los amigos, y a mí me pasó eso, me pasó, desgraciadamente, me pasó a lo mejor un accidente, y que me llevó a analizar, todas las cosas, y pensar de diferente manera, pero sí, y yo creo, a todos luchadores, les ha pasado, como que hay algo, que hace que cambie, también tu mentalidad, de que no, pues, no puedo hacer esto, tengo que no, pero yo creo, a todos, todos, nadie te lo va a negar, de que hay un momento, en que se sienten, muy inflados, por lo mismo, de que son unas super estrellas, o empiezan a viajar, demasiado, y a ganar muy bien, que tú, empiezas a despegar los pies del piso, a veces, sin darte cuenta. Ahora, vámonos a otro punto, por así decirlo, has sido multifacético, dentro del deporte, porque también tuviste tu paso, en el mundo de los realities, en Hexatlón. Así es, así es, sí, sí, pues, en Hexatlón, también fue una experiencia, unos luchadores, que me jaló para allá, fue Dragon Lee, Dragon Lee fue el, él le preguntaron también, así como que, ¿qué luchador nos recomendarías? Porque él estuvo en Hexatlón, y otro luchador que nos recomiendes, y él dijo, no, pues, la área de Oikid, y yo pues, estoy bien agradecido con él, por haberme recomendado, y porque, nos concidimos, cuando yo andaba en el mundo de los independientes, me tocó conseguir luchar contra Dragon Lee, luché con gente del consejo, y me tocó luchar contra él, y este, y le gustó mucho, él se sintió como que, con mucha confianza, y le gustó mucho, el, el poder luchar conmigo, y el, el saber que podíamos trabajar, que no había, como que una rebelión de empresas, ni nada, simplemente tratábamos de sacar lo mejor uno del otro, como, pues, yo fui duro, él también fue duro, y hacemos buenas cosas, y a la gente quedó encantada, y él también, me dice, ah manches, y ella se me preguntó, me dijo, ¿cuántos años tienes? y yo le digo, no me acuerdo cuántos años, tenía como unos que, hoy tengo 38, tengo 38 años de edad, en ese entonces, yo creo tenía como unos 33, y me dice, no manches, estás más grande que él, tenía como 23, creo, y estaba bien chico, 10 años, nos llevamos de diferencia, más o menos, un poquito más, entonces, y se queda sorprendido, no manches, ¿cómo aguantas el ritmo? ¿cómo traes el ritmo todavía? le digo, siempre me ha gustado, así como a ti te apasiona, yo creo que también vas a llegar a una edad donde también vas a estar igual, de que vas a ser joven experimentado, así nos dicen, ¿no? Exacto, sí, tienes toda la razón en ese sentido, pero si te dijeran, ¿volverías a Xatlón? ¿lo volverías a hacer? La verdad sí, la verdad sí fue, lo único malo es eso, de que como me gusta tanto la lucha libre, y me apasiona tanto esto, el dejarlo sí me costó, o sea, el dejar de luchar, de dejar, estuve encerrado cinco meses en Xatlón, estar grabando en República Dominicana y no poder estar cerca de tu familia, yo tengo dos hijos, entonces sí me costaba mucho lo de mis hijos, mi familia, mis amigos, y sí, era muy difícil estar lejos de papá y mamá, de mis dos bebés, entonces sí, sí era algo complicado, pero al final, o sea, yo creo al mes tres, ya empecé como, al mes dos, ya empecé como que, ah bueno, ya a analizarlo, a tener la experiencia de eso, y la experiencia que agarré ahí, saliendo de Xatlón, me ayudó bastante, tanto física, como mentalmente, realmente cambió mucho mi mentalidad dentro de ahí, el conocer esos atletas de alto rendimiento, gente que desde los cinco, seis años, hasta ahorita que tiene 23, 24 años, siempre han tratado de luchar y tratar de llegar, por su sueño es tener una medalla olímpica, y no saben si lo van a poder conseguir, o sea, ese es su sueño, llegar a tener una medalla olímpica, entonces es muy difícil, su meta es, yo tengo, yo me voy a ir de este mundo, si hasta que tenga medalla de oro, pero a veces, pues no se puede, porque pues en los deportes de ellos también es muy difícil, ¿me entiendes? Claro, la pasión en el mundo luchístico es un factor fundamental para todo luchador, porque pues, si no te gusta lo que haces, ya entra ahí un conflicto, ¿no? pero en el tema de la lucha libre, una cosa es verla como aficionado, y otra ya es verla desde adentro, cuando uno empieza a conocer el mundo luchístico, yo creo que por sentido de lógica, uno empieza como aficionado luchístico, pero cuando ya estás dentro de la lucha, ¿cambia el pensamiento? O sea, ¿ves la lucha libre de la misma manera? ¿la ves diferente? ¿o en tu caso, cómo es? Sí, porque yo también fui un aficionado, empecé como aficionado, obviamente, empecé primero a que me gustaba desde chiquito ver lucha americana, lucha mexicana, y de todas las japonesas, y era súper fan, y luego después empecé a querer jugar videojuegos, y luego después a querer jugar luchas, y después a querer practicar lucha, entonces, te vas envolviendo en el mundo de la lucha libre que llega un punto donde también cambia tu mentalidad, donde dices, yo bueno, yo decía, verdad, que esto para mí era un hobby primero, porque yo estaba haciendo mi carrera normal, y dije, no, nomás es un hobby, o sea, lo voy a hacer como que, ah, de repente, lo más los fines de semana, y voy a seguir como con mi escuela y mi vida normal, con muchos compañeros, luchadores de aquí, locales, que tienen su trabajo, su vida normal, nomás fin de semana, tienen una o dos luchas, que de repente lo hacen, yo así pensaba, dije, no, es un hobby, pero cuando empiezo a avanzar más en este mundo, y sí empecé a cambiar tu mentalidad de que, oye, bueno, pues, ya no lo ves como tipo fan, ya lo empiezas a ver también como entre negocio, y como te apasiona tanto, lo quieres seguir haciendo, lo quieres seguir haciendo, y empiezas a ver qué es un negocio y qué sí te puede funcionar para vivir de esto, entonces, sí va cambiando obviamente la mentalidad de fanático, porque por ejemplo, si yo me dicen, oye, este, vas a luchar contra, no sé, contra Oz, y yo era súper fanático de Oz, y como antes, es decir, un ejemplo, de que, no, soy bien fanático de Oz, y me va a tocar luchar con él, no, sí está bien, oye, pero es que no hay dinero, no te vas a pagar, está bien, ¿quieres luchar con él o no? No, ¿cómo crees? Yo ya cambié mi mentalidad, a lo mejor antes como fanático diría, sí, no importa, o sea, porque ya nomás con que me vea un autógrafo y me deje tomar una foto con él, lucho con Oz, pero ahorita ya cambié tu mentalidad de que no, pues es negocio, o sea, está bien, sí lo admiro, lo respeto, pero yo, yo soy el heredero aquí, yo también tengo que cobrar lo mío, ¿entendés? Sí, exacto, y ese es el punto importante y de quiebre, porque a veces uno tiene que aprender a dividir ciertas cosas de otras, que eso es algo que se da muy seguido en la lucha libre. Sí, sí, bastante, de que hay muchos de que, no, si no me pagas, yo tengo mi trabajo aparte, lo mío es hobby, pero yo quiero luchar contra el Aredo King, y, ah, no, pues está bien, y entonces también a veces eso, pues ha caído en cierto punto, pues mal, ¿verdad? Porque hay muchos luchadores que no están al 100% preparados para luchar con ciertos luchadores o con luchadores a nivel profesional y porque, pues ellos dicen, no, pues no me importa, que no me pagues, yo soy fanático, o sea, me ha tocado otro tipo de fanáticos y me ha tocado esos fanáticos que son fanático luchador y que no cambia su mentalidad cuando son luchadores, pero ya a un nivel profesional, obviamente es, o sea, es básico cambiar. Y tú tuviste un momento importante en tu carrera al hacer parte de este tipo de, como de, no sé si llamarlas como pruebas dentro de WWE, algo que muchos luchadores sueñan, pero que no todos lo logran. Así es, sí tuve unos tryouts, hice tres tryouts en WWE, de hecho, cuando me hablaron, de verdad no lo creía, me hablaron en mi cumpleaños, un 30 de diciembre, me hablaron, me habló de WWE, vi que me habían enviado unos correos, al correo de mi papá, que era el que me ayudaba como manager, él les había enviado correos y él me había registrado en la página, yo no me había dado cuenta, y él me dijo, oye, ¿sabes qué? te están hablando de WWE, que quieren que te presentes la otra semana, empezando el año, en San Antonio. Le dije, nada, estás jugando, me estás haciendo una broma, pensando en mi cumpleaños. Me dice, no, es en serio, me acabas de hablar ahorita, checa la llamada, es número americano, y yo, nada, no te creo, no, es en serio, en serio, mira, ven, 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 y yo, nada, es mi cumpleaños, estábamos todos en mi casa, toda mi familia, y ya me enseñan los correos, y wow, fue como para mí un gran regalo, el poder ver eso, de que WWE me estaba buscando, para ir a hacer un regalo, hacer una prueba, y siente padre, y cuando voy, sí aprendí bastante, aprendí bastante en las pruebas de ellos, es mucha disciplina también, en la que manejan, manejan mucho el respeto, son muchas cosas, habíamos, no sé, alrededor de unos, cuando, en el segundo, en el segundo regalo que fui, fue al Performer Centen, a Orlando, Florida, y ver atletas de diferentes deportes, por ejemplo, había de fisiculturismo, había de competidores de los hombres más fuertes del mundo, había basquetbolistas, futbolistas americanos, que sus managers, les habían conseguido una prueba en W, y yo ni siquiera, pues les llamaba la atención ser luchador, de esos 30, éramos como unos 10, que éramos luchadores profesionales, entonces, yo dije, ¿cómo llegaron ustedes aquí? y ellos me decían, no, pues mi manager me consiguió la prueba, ellos me dicen que puedo ganar buen dinero, ellos ya lo ven como negocio, no lo ven como pasión, entonces, también es otro punto bien raro, ver como un futbolista americano llega a W sin que le gusta la lucha perla como fanático, pero es jugador fútbol de profesional, y después le entra la pasión, deja la pasión del fútbol, y le entra la pasión por la lucha libre, y se hacen súper estrellas, o sea, así es algo bien raro, y es válido, porque el mundo de la lucha libre, para mí como me apasiona tanto, yo digo, puede ser futbolista, puede ser beisbolista, pero cuando conozcas la lucha libre, te vas a enamorar de la lucha libre. Dicen que la lucha libre es una adicción, ¿verdad? La verdad sí, es algo que se vuelve parte de tu vida, obviamente. Claro, oye, pero por ejemplo, yo, este es un punto, un pensamiento muy personal, ¿no? Pienso que la carrera que tú has tenido dentro de Estados Unidos, ha sido de momentos muy importantes, fuiste de los primeros mexicanos importantes en AEW, cuando ya empezaba a sonar más fuerte. Sí, me tocó, me tocó ir con ellos, de ellos, ellos vinieron para acá con los John Box, Kenny Omega, llegaron a ir a México, y después vieron el talento que había, y luego nos jalaron para allá. De hace mucho se querían llevar a Vikingo también, pero Vikingo, todos están sus trámites de visa y eso, entonces también buscaban luchadores que pudieran ir, y yo fui uno de ellos de los que pudieran jalarlos, les gustó el estilo que traía, y también me llevaron para allá, para AEW, y sí, también dimos muy buenas luchas y todo, entonces sí fui uno de los principales, ahí que alterné varias veces con los Lucha Brothers y eso. Al pasar los años, y ver todo lo que has hecho en tu carrera, y ver tus inicios como exterminador, y ahora como Laredo Kid, un luchador hecho y derecho con una carrera, y una trayectoria importante dentro del mundo luchístico, ¿cómo te sientes en este momento con todo eso? Pues me siento contento, me siento contento, nunca he sido un luchador conformista, pues la gente creo que se ha dado cuenta de que siempre he estado tratando de estar activo, siempre he tratado de estar en el gusto del público, siempre he tratado de estar en diferentes disciplinas, yo estuve en exatlón, saliendo de exatlón, me metí a fisiculturismo, competí en fisiculturismo, me gusta mucho entrenar artes marciales, sigo con lo del mundo de la lucha libre, siempre he tratado de como buscar la manera como poder avanzar, como querer crecer, y como siempre estar en la mente del público, que el público siempre siga creyendo en Laredo Kid, y siga viendo que Laredo Kid sigue creciendo y avanzando, si me ha costado, obviamente me ha costado bastante, pero pues me siento contento con lo que he logrado, con los logros que he tenido, me siento muy agradecido con la gente, y después de mi accidente, pues de verdad que es una subvenida oportunidad que tengo ahorita, me ha costado bastante poder levantarme otra vez, tanto físicamente como psicológicamente, pero de verdad, ahorita yo les prometo a la gente que van a ver otro Laredo Kid renovado, por eso siempre digo que nada puede detenerme, porque siempre he podido salir adelante de los accidentes que he tenido, de las cosas que me han pasado, y son los altibajos del mundo de la lucha libre que he sufrido, pero aún aquí seguimos, y pues nada puede detenerme. Que lo que pasó el año pasado, realmente fue una de las pruebas más difíciles dentro de toda tu carrera, ¿verdad? Sí, la verdad sí, creo que ha sido el accidente más fuerte, he tenido muchos accidentes, me quebré la pierna derecha, fue una fisura, me cayó Ron Killings en el toreo de cuatro caminos, en la Copa Antonio Peña, creo que por allá deben dar el video, he tenido dos contusiones cerebrales, este, también tengo fractura, una, la clavícula fisurada, una clavícula, entonces son, son, son grandes accidentes que me han pasado, pero este, el que me pasó en Monterrey, o sea, sí fue uno de los más duros, de hecho estaba viendo los recuerdos de que fueron, o sea, ya tenía, cumplí un año, fue en octubre del, del 2022, ¿sí va? El 2022, y entonces este, pues sí, ya corrió un año, entonces sí, se me hacía como que guau, tan rápido pasó, sigo aquí vivo, y sí, hace rato que me preguntabas cómo me siento de los logros, te lo juro que yo cuando estaba en la ambulancia, que yo sentía que me iba a morir cuando me iba a la ambulancia, sentía mucho dolor, yo en mi mente decía, pues yo creo ya, ya me toca, se me hace que ya me voy, no me voy mal, me siento, me siento bien, dije, se me hace que ya me toca porque me siento satisfecho con lo que he logrado en la carrera como luchador, me sentía bien con lo que había hecho como luchador, dije, bueno, ya he luchado con varia gente que yo quería luchar, ya he estado en diferentes empresas, ya he pisado diferentes rines, ya he ganado diferentes campeonatos, obviamente todos queremos más, pero con lo que he logrado yo me siento, me siento bien, me siento completo, me sentía muy completo, este, también con, en cuanto a mi familia y amigos, me sentía que pues, les estaba bien mi familia, entonces, pues sí, era un momento, fue un momento muy difícil que yo sentía, bueno, pues me voy, pero me voy tranquilo, ok, voy a tratar de estar tranquilo, pero gracias a Dios aquí estamos, tenemos una oportunidad y pues vamos a darle. Y más adelante ya viene la continuación del Arendo Kid. Así es, así es, ahí pronto, pronto lo verán, pronto lo verán a mi junior, al rato, este, pues lo tengo trabajando muy bien, es un, un joven, es un niño muy disciplinado, acaba de cumplir apenas 17 años de edad, entonces, pues ahorita está muy enfocado en el gimnasio, en la escuela, si le gusta, si le gusta la lucha, también tengo mi niña, mi, mi princesa también que tiene, ya va para sus 15 años y también a ella le gusta, me gusta también la lucha libre y si han entrenado, los tengo siempre entrenado porque, pues siempre me han seguido, desde chiquitos me han seguido, entonces, no sabemos el día de mañana que, que puedan, si puedan ser unas futuras estrellas ahí en el mundo de la lucha libre. Exactamente, oye amigo, pues muchísimas gracias por la entrevista del día de hoy, sin duda alguna, en cada entrevista aprendo algo, pero hoy en la plática contigo, se me hizo muy interesante, sacamos cosas muy chidas, algo que te gustaría decirle al público, normalmente, nunca digo esto, pero, algún consejo que le quieras a dar para alguien que va a empezar en el mundo de la lucha libre, que quiera empezar en el mundo de la lucha libre. Pues nada, nada que realmente les apasione esto, y que no renuncien rápidamente a sus sueños, porque es un mundo muy difícil, hay muchos altibajos demasiado, lo pueden ver en muchos ejemplos, a lo mejor no te voy a decir, ah, véanlo en mí, pero pues sí, o sea, pueden ver a lo mejor un ejemplo en mí, en lo que mis altibajos que me han pasado en el mundo de la lucha libre, desde donde vengo, lo que he hecho, y hay, como yo, en mi historia, hay muchas historias también que pueden ver, que los luchadores siempre se aferran, a seguir adelante y no renuncien a sus sueños, y siguen adelante y siguen creciendo hasta que llegas a tu máximo tope, y por eso siempre digo que nada puede tenerlos, y tengan mucha pasión, mucha pasión por lo que están haciendo. Pues amigo, muchísimas gracias, tus redes sociales, o algo que quieras agregar para que toda la gente sepa aquí. Pues nomás sígueme, en Instagram realmente es lo que más manejo, mi página de Facebook estoy como Laredo Kid, en Instagram estoy como arroba Laredo Kid Pro, ahí es casi siempre subo mi día a día, y pues las fechas próximas donde vamos a estar. Pues un gustazo, y espero conocerte pronto para que nos tomemos una foto por ahí. Claro que sí amigo, te mando un saludo, y pues muchas gracias a todos.